Aunque lo parezca, no es una película de gris. Funes arrancó motores y pisó el acelerador... ...rumbo a la América de los 50 con su tradicional festival de rock. Está enfocado a los coches americanos de los años 30 a los años 50. Pero el tema sobre todo es por compaginar un poco la música, el rock and roll, el rockabilly... ...con los coches de la época, de los años 50. ¿Qué harías con algún coche? Joder, con todos. Coches únicos e históricos muy difíciles de encontrar y que se dejaron ver en esta localidad ribera. Esto es un Cadillac Freiburg del año 46. Cuentan que esto se hizo con los motores que sobró de la Segunda Guerra Mundial, que eran de tanques. Es un Cadillac del año 59, el último que se hizo de la era espacial, con la imitación de los cohetes. Son estos coches, los Ford, sobre todo de 1932, son los que más se preparan. Hay muy pocos aquí en nuestro país, pero aquí en Funes hemos podido juntar media docena, que eso es mucho. Aparte de los coches, las motos, la gente, porque aquí te reúnes con gente que solamente ves una vez al año y es aquí. Y la verdad que es espectacular. Es una experiencia estupenda. Realmente el ambiente que hay aquí, difícil encontrarlo en otro sitio. Soy motera y me encanta el rock and roll y la estética de los años 50 y es un mundo que tiene que volver. Vuelva o no, Fule se convirtió por un día en el rey del rock and roll. Vuelva o no, Fule se convirtió por un día en el rey del rock and roll.